Intervalo a intervalo, la verdad se hicieron muy bien. Pero si no me pusieron y veo que está rara la cosa, pues ahí sí les analicé algunos puntos. Todavía voy, creo que en la actividad de participación 4, ya de 8. Entonces, poco a poco calificándoles. Sin embargo, les voy a estar diciendo, voy a llamar la atención a algunas personas que no me han entregado nada. Porque ya estamos a casi nada de terminar el primer corte. Ok, pueden ver en la pantalla la actividad retro de la actividad 8. Que consistía en determinar la deduación media, la varianza y la estándar. Si estamos para datos agrupados, no estamos para datos ordenados. ¿Sí? No, eso está. No me digan que vamos a las 7. Es un poco. Vamos atrasado, si lo olvidaba. Ok. Pues vamos a las 7. Entonces, ahí nos falta un poquitín por ver, por lo que veo. Ok, aquí está la retro, ahora sí, la 7. Quiere decir que van a tener tarea por mañana. Ok. Entonces, en esta les pedía las de centralización y ya luego les pedía las de dispersión, que no hemos terminado por lo que veo de ver. Y ya luego en los ejercicios que vamos a hacer, de una sola tabla, de uno solo datos, vamos a obtener ahí los 4, digo, los 6. Entonces, así debió quedar la media aritmética, vayan checando. Ok. Entonces, suma de M por F, 2,566 y entre 124. Ok, si tomaron 2 decimales no importa, otra vez se me olvida recalcar cuántos decimales. Igual veo que aquí me toman a veces sin decimal. Ok, ya están avisados. Todo va con decimales. Ok, eso les debió de dar la media aritmética. Paso a la mediana. Este, es un número en par, se divide entre 2, se toma su consecutivo, se encuentra en EPA y a partir de ella se van tomando todos los datos y me da 23.0714. Y por último, la moda, aquí están el D1 y el D2 que les pudo haber causado confusión, me da 24.46. Ok, vuelvo a repetir. Están cercanos los valores, hay 20.69, 23.07 y 24.46. Esas serán las respuestas de la actividad de participación 7. Ok. Mientras busco aquí el tema 6 y lo abro porque por lo que veo nos falta, nos falta. Así de simple y así de sencillo. Ok, entonces, igual les pido, para que sea más fácil cuando hagamos la retro de todas las calificaciones, que cuando yo les dé sus calificaciones de actividades de participación ideadas, ahí en su libreta me apunten a un lado cuánto les puse. Porque de repente, como son muchos datos los que ingreso en el Excel, de repente, si hay maestra, este me he puesto 3 y era 5. Ah, te lo llevo. Entonces, es más fácil que reconozcan cuánto van sacando. Ok, entonces, ahora sí, vamos a dejar la retro. Y vamos a pasar a terminar con las medidas de dispersión que fue las que noto que no terminamos, por eso no les marqué la 8. Vamos a ver, de dispersión, ¿hasta dónde nos quedamos? ¿Cuál de dispersión vimos? ¿Cuál no vimos? Solo vimos hasta moda. Solo vieron hasta... Ah, aquí hasta moda. ¿Quiere decir que no empezamos con estas? No. Ok. No se preocupen, es tan fácil, ahorita van a ver. Ok, ahora vamos entonces con las medidas de dispersión para datos agrupados. Ya vimos la descentralización con datos agrupados. Ahorita nos vamos con las otras que ya habíamos visto antes, pero para datos ordenados, que son la varianza, la desviación media y la desviación estándar. Y aquí les voy a platicar un poquito más sobre las medidas de dispersión, ahora que ya estamos como que en el cálculo de ellas. Dice, el concepto de dispersión resulta importante para los estudios estadísticos, dado que existen colecciones de datos que tienen mismos promedios, pero con distinta dispersión. Eso ustedes lo pueden ver cuando tienen el mismo promedio que un compañero, pero su colección de datos o sus calificaciones son totalmente distintas. Las medidas de dispersión sirven para cuantificar la variabilidad de un conjunto de datos. Es decir, describen la forma en la cual los datos están separados o dispersos. Por ejemplo, si mis datos están muy juntos, son como los que normalmente vemos, que cuando les pongo calificaciones 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero en estudios, digamos, más profesionales, los datos ya están muy separados. No sé, hay un dato que es 5 y de ahí brinca 100, 200. Entonces, a ellos les importa ver qué tan separados están esta colección de datos. Con respecto al centro, que puede ser la mediana o puede ser el promedio. De las cuatro medidas de dispersión más comunes son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Una manera más representativa para saber el grado de dispersión es considerar el promedio de las distancias de cada dato respecto a su media aritmética. Esto en sí ya lo hicimos, ¿ok? Cuando teníamos que restar a cada dato su media aritmética, este, en el valor absoluto, recuerden, es todo esto. Y dice, existen dos medidas representativas para calcular esta dispersión, la desviación media y el rango. Las más utilizadas en inferencia estadística son la varianza y la desviación estándar. Dice, ahora que ya sabes calcular varias medidas estadísticas diferentes en una situación real, debes decidir cuál usar. Si deseas medir qué tan extendido está un conjunto de mediciones, el rango sí es la estadística más útil. Si deseas encontrar la medición representativa, una medida de tendencia central es la adecuada. Y luego dice, la media se usa a menudo cuando se habla de precios, costos, producción, masas o alturas promedio. La mediana se usa cuando se habla de ingresos, riqueza o cualidades de inteligencia. La mediana también suele ser como el punto medio. Les digo esto como palabra clave para el examen. Es el punto medio entre la colección de datos. La moda se usa a menudo cuando se observa tallas de ropa, pronósticos de tiempo y algunas aplicaciones en biología y negocios. En estudios profesionales, según lo que se tenga, pues, es lo que se usa para interpretar mejor la colección de datos. Ahora sí, nos vamos con la primera, que es la desviación media. ¿OK? Para hallar la desviación media, prácticamente tenemos que llenar toda esta tabla. Entonces, vamos analizando y vemos que aquí hay una X barra. Esa X barra, recuerden, es promedio o media aritmética. O media también se le llama. ¿OK? Entonces, esta prácticamente nos va a servir a partir de acá. Mientras, voy a poner los límites reales. Esos veo que les fue muy bien en las tareas. Después de revolvernos un poquito, les fue muy bien. Los voy a poner. Entonces, vayan copiando. Mientras van copiando, voy llegando la lista. Marca de clase, también ya saben hacerla. Recuerden, es sumar y dividir entre dos. Entonces, vayan realizando. Mientras, yo veo aquí. OK. Se gastó la lista anterior y empezamos una nueva. Aquí no está. Lo malo que me lo tengo puesto. Tres. 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 OK. Ya saben las fechas de sus exámenes. Pienso hacer una actividad recuperativa. Oye, puntos extra, como lo quieran ver. Entonces, necesito. Y ya veo que a veces tienen diferentes ocupacionales y diferentes. Este. Este. Diferentes. Activas. No sé si tengan fechas diferentes. Entonces, vamos a tener que llegar a un acuerdo en el que estemos todos para poder realizar esta recuperación. Hoy estamos 16. 16. Entonces, esa recuperación, quiero que también sirva como repaso. porque, pues, los, los, lo que yo les voy a preguntar y toda la cosa, pues, es muy parecido a lo del examen. Entonces, quiero que sea, este, en días antes, porque, por ejemplo, si lo hacemos mañana o pasado, el examen es hasta el 24. Pues, se les va a olvidar. Entonces, quiero hacer lo más cercano posible. Y, al menos, dedicarle, este, en dos sesiones, porque, pues, si no logran participar todos, que esa es la idea, pues, que tengamos allá otra clase para que todos puedan participar. Son preguntas rápidas, obviamente, porque son de opción múltiple y toda la cosa. Entonces, voy a tratar de hacer muchas por si alguien quiere ganar más de un punto. con... 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 Entonces voy a empezar aquí 15.56 entre 2, 3 15, 16, 8 13 18 23 y 28 Ahora que ya está llena la marca de clase ya pueden hacer esta M por F que es multiplicar cada frecuencia por cada marca de clase e ir poniéndola acá, por ejemplo 14 por 3 42 y así sucesivamente y así sucesivamente Gracias. Ok, entonces sería 32 por 8 y toda la cuenta, a ver, 32 por 8, 256. 28 por 13, 28 por 13, 234, 16 por 8, por 18, ya no veo bien, 16 por 18, 288. 13 por 23, 299 y 7 por 28, 35. Ok, todo esto ¿para qué lo estamos haciendo? Solamente para obtener nuestro promedio y poder continuar con esta tabla. Así que recuerden que la fórmula del promedio nos pide la sumatoria de MF, o sea, tenemos que hacer toda esta sumatoria para poder calcular a nuestro promedio. 256, 234, 288, 299, 35. Ah, algo me dice que está mal. Si alguien ya lo hizo y le da diferencia. No es bien, no 28 por 13 da 364. 364. ¿Cuál? El tercero. Ok, 28 por 13, porque se me hace desconocido ese número, ya más o menos, 364. Perfecto. Entonces, creo que debe dar 1,445. 1,284 me sigue siendo. Igual en el último, maestra. Usted puso 35 y es 196. Ay, gracias. No sé qué estoy haciendo, pero qué bueno que me andan siguiendo. 256, 364, 288, 299 y 196. Ahora sí. 1,445 es mi sumatoria de la MF. Entonces, aquí ya puedo poner 1,445 dividido entre el total de frecuencias, que aquí ya les puse, son 110. Así que vamos a ver cuánto da esto entre 110. Es 13.13, 13.1363. Vamos a empezar a agarrar más decimales por cuestiones de exactitud. Entonces, ya podemos empezar el siguiente cálculo. Ahora, ya tengo esto que es 13.1363. Ahora, a cada marca de clase, sí, está muy claro acá, le voy a quitar esto, 13.1363, con valor absoluto. Quiere decir que sin mi calculadora, ustedes podrían poner el valor absoluto, pero van a tardarse más. Lo pueden poner así, 3 menos 13.1363 y si el resultado les llega a dar negativo, pues poner en la tabla su resultado en positivo. Ahora, para que les voy a mostrar, para que no anden poniendo a cada rato el 13.1363, ¿cómo lo hago? La primera, pues sí, hay que teclearle, 3 menos 13.1363 y a mí me asoma así. A ver, voy a ver si se ve. A ver, me da. Ok, a mí me asoma así. Entonces, yo ya tengo ahí mi primer resultado, que es 10.1363 y lo voy a poner. 10, recuerden que todo es positivo acá, 13.63. Ok, entonces, para no tener que volver a hacer esto, aquí les muestro, van a las flechitas que están aquí. Y ahora se van a ir moviendo y van a cambiar ahora esto, ¿sí? Van a ver el 3 y el 3 es el que van a quitar y le aprietan ahí el del. Y borran el 3. Ahora que han borrado el 3, van a poner el siguiente, que es 8. 8. Nada más le ponen 8 y le aprietan igual y ya les va a ir asomando para que no tengan que estar poniendo. Entonces, así lo hacen de una forma rápida y ya voy a poner el 5.1363 y ustedes continúen mientras yo termino aquí. 8.1363 y ya les va a ir asomando para que no tengan que estar poniendo. Gracias. 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 Ya está. Ok, voy a ir poniendo los resultados de la tablita. Ahora va el 13. Aquí. Punto 13.63. Ahora va el 18. 4.8637. Este 13. 9.8637. Gracias. ¿Y el siguiente? Es 14.8637. Ok, ahora hay que hacer la sumatoria. No, mentira, todavía. Esta es la distancia de la media con todo esto. Ahora vean qué dice aquí su columna. ¿Y qué creen que se va a hacer? Se va a multiplicar este numerito por la frecuencia. Ok, no se vayan a confundir. Yo me confundo y a veces tomo la marca de clase. Entonces, es la segunda frecuencia por la última columna y eso va a ir aquí. Ya finalmente vamos a hacer la sumatoria y continuar. Entonces, para el primero sería 14 por 10.1363. Es 141.9082. 32 por 5.363. 164.3416. 164. 164. Ah, sí. Sí, chécalo otra vez. A ver. Ah, sí, 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 está bien. Ok, si se dan cuenta, no tiene gran dificultad. Solamente es fijarse lo que multiplico por lo que multiplico, escribirlo bien en la calculadora. Porque con la tablita prácticamente estamos haciendo todo. Es más fácil, más organizado. La sumatoria se me hace que va por los 620, si no me equivoco. Ya me los aprendo de memoria. Entonces, ahorita vamos a ver si no va. Y ahora sí, esta columna que acabamos, la última, y fíjense que ya es la que nos pide la desviación media. Esta es la fórmula para datos agrupados. Sumatoria de la f por m menos x media, que es todo lo que ya hicimos aquí, entre la sumatoria de las f, que es 110. Entonces ya podemos sumar todo esto. A ver. ¿Cuánto nos da? 81, más 104.04. A mí me dio 120.1794. Perfecto. Vieron, ya me los aprendí. Qué triste. Iban por los 620, si es correcto. 1794. Y listo. Este numerito, pues nada más es, a ver, vamos a bajar todo esto y lo vamos a sustituir acá arriba. Y va a ir igual a, ya tengo la sumatoria que es 620.1794. Y dividido entre mi 110. Y ya voy a tener mi desviación media. Así de fácil y así de sencillo. Que me está dando 5.6379. Y listo. Si se dieron cuenta, prácticamente, este, en la ADA, les voy a poner, este, prácticamente aquí la tabla, porque, este, en, a veces, no les pido, o sea, que ustedes vean y ustedes chequen. Pero como el ADA le doy un puntaje a cada columna. Por ejemplo, vas a tener puntaje desde acá de intervalos porque ustedes van a tener que sacar los intervalos otra vez. Entonces, por eso vamos a hacer un pequeño recordatorio de, de la K, del tamaño, del rango y de todo lo demás. Entonces, yo les voy a poner esta tabla así, obviamente, vacía. Este, para que puedan calcular todo y cada uno. Y no se preocupen, estas diapositivas se van a, a la plataforma del día de hoy. Ok, esta es la desviación media. Y la varianza, que es la que va, vamos a copiar, este, como es la misma colección de datos, vamos a copiarle todo esto. Porque, pues, no tiene caso volver a hacer el cálculo si ya lo hicimos. Entonces, si nos fijamos en qué cambia, en qué, ya lo habíamos hecho, este, para colección de datos y para datos ordenados. Aquí se maneja el valor absoluto y aquí se maneja el cuadrado. Aquí sí hay que escribir cada uno. Marca de clase menos tanto de la media. Voy a copiar aquí ya el valor de la media, que fue 13.1363. Y ahora sí, bueno, una vez que ya está listo todo esto, ustedes pueden ir agregándole a su tabla que ya copiaron nada más esto y esto, ya que esto, pues, es igual. Y poder ir agregándole, por ejemplo, la marca de clase menos el, para hacer el cálculo, van a escribir M, o sea, que es 3 menos 13.63. Igual le ponen, elevan al cuadrado y eso vamos a ir poniendo aquí. ¿Ok? Entonces, les digo de una vez, tomen su calculadora y lo hagan porque luego van a tener duda de cómo hacerlo. Aquí sí se tiene que escribir todo porque como se eleva el cuadrado. Por ejemplo, en el primero me está dando 102.7445. Voy con el siguiente que es 8 menos 13.1363 al cuadrado 26.3815. En el siguiente, 13 menos 13.1363, punto, ah, me faltó el cuadrado. Punto 0.185. Vayan siguiéndome ustedes para ver si no me está faltando elevarla al cuadrado o algo así. 18 menos... Y así me quedo. Y vayan checando ustedes. Ahora, pues aquí podemos ver muy claro que nos pide la siguiente columna, es la frecuencia por la columna que acabamos de obtener. Y de la misma manera, una vez que terminemos esta columna multiplicando por F, se suma y ya se va a poner aquí directo en la fórmula. ¿Ok? Lo voy a hacer de una vez. Si hay algún dato que esté mal, pues me dicen para cambiarle. Aquí no recuerdo muy bien el resultado. Debe ser como... No, no, no me acuerdo. Entonces es 102.74.45 por 14. Luego, 32 por 26.3815. 28 por 0.0185. 16 por 23.6555. 16 por 23.6555. 12.6555. 12.6555. Y así me está quedando. Espero que lo estén haciendo ustedes. Y ahora sí, sumatoria de todo este mireketingue de números, nodos, así son. No, eso me dio 97.2925. ¿Aquí? Sí. A ver. 13 por 200. Así es. Ahí es 13. No, marca de clase menos media aritmética. 23 menos 13.363 al cuadrado. 97.2925. Perfecto, gracias. Entonces aquí ya cambia. 97 por 29. 99. No, no. No, no. F por, ok. Crece por 97.2925. Es 1.264.8025. Ok, gracias. No. Thank you. No. 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 Ok, si todo está bien, o sea, ustedes sigan le checando, no confíen en mis habilidades para escribir números en la calculadora, pues la sumatoria me estaría dando esto. Ok, entonces vamos a esperar unos minutitos para ver si no cambia algún resultado de estos, de los de arriba, porque si no, pues hay que volver a hacer la sumatoria o la multiplicación y volver a sumar. Si no, pues ya solamente sería dividir eso, que es ahí mi fórmula de la varianza y dividirla otra vez entre la sumatoria de las Fs, que como es la misma colección de datos que la anterior, es 110. Ok, voy a ver si se me hace conocido el resultado y poder decir si está bien. Si lo hiciéramos en Excel, estaría, ahora estaría genial, pero no. Tenemos que ser un poquito hábiles con respecto a la calculadora y todo eso. Entre 110. Ok, si no hay ningún cambio. 5,472.946 entre 110, 49.75. No, 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 no me suena mucho. Ok, ustedes aquí si algo tienen diferente al mío, que me lo digan para cambiar, porque si no, así quedaría la, este, la varianza. Y, por ejemplo, es muy importante que la tengamos bien. Ya ustedes, por ejemplo, si ya luego en el, este, tomando nota, checan que está mal. Es muy importante, ¿por qué? Porque la siguiente, la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué quiere decir? Que si mi varianza me salió mal, automáticamente mi desviación estándar me va a salir mal. Ok, entonces vayan checando aquí cada numerito. Vamos a suponer que ya está bien. Ahorita les regreso. Y, pues, aquí para obtener DE, desviación estándar, que es Omicron normal, pues solamente tenemos que sacar la raíz cuadrada. A ver. Sí, dense cuenta que, pues, las primeras dos quizás son las que, las que requieren ahí su procedimiento. Un procedimiento que yo les digo, hagan con tranquilidad, porque si no. Pues, les va a salir mal. Entonces, si todavía no hay ningún cambio, la respuesta es 7.0533 de mi desviación estándar, que es la raíz cuadrada de lo que obtuve aquí, que es mi varianza. Espero que haya, este, no haya ningún error. De todas maneras, pues, ya saben el procedimiento. Recuerden, de este es el valor absoluto. Cuando lo estén checando, van a poder ver si hay algún error cuando estén aquí. Es muy claro lo que se les pide. Sí, donde no pueden tener error es en la media. Sí, porque, miren, depende muchísimo de ambos, tanto de la desviación media como de la varianza. Y ya saben llenar, entonces, estas tablas. Y ahora sí, ya les puedo dejar la actividad de participación. A esta le van a ir agregando todo lo necesario para que puedan calcular la desviación media, la varianza. Y la desviación estándar, nada más le sacan la raíz cuadrada ahí a lo que hayan obtenido. Ok, voy a guardar esto. ¿Dudas? Y solamente es ver, no confundirse con los datos a la hora de multiplicar y a la hora de ponerlos en la calculadora. Les pido tomen cuatro decimales. Ustedes sigan checando mientras yo voy a subir estas diapositivas y a marcarles su actividad de participación número 8. De todas maneras, llegan a tener una duda. Voy a estar pendiente al correo que les di de dudas dudosas. Trato de estar pendiente. Le activé la notificación y ni así me avisa cuando me llega un correo. Entonces, como que cada ratito voy checando. Ahorita no he checado. Entonces, voy a estar pendiente de ustedes. O, pues, más fácil, igual, como con ustedes, pues, tenemos un grupo. Igual ahí me pueden escribir para que la respuesta sea más rápida. Entonces, ese es el tema 6. La actividad de participación es la 8. Ya lo vieron, les doy la colección de datos y todo lo demás. Perdón, les doy los intervalos. Se encuentra en la diapositiva 16. Les voy a escribir para que no se pierdan. Y guíense, guíense de lo que hicimos hoy. Ok, ya está. Diapositiva 16. Y ya saben, queda para el día de mañana. Miércoles 17 antes de las 8. Porque empezando hago la retro. Y ya saben, una vez que comience la retro, voy a apuntar hasta la hora exacta. Pero normalmente es empezando la clase. Porque ya saben que una vez que yo haga la retro, si ustedes me lo envían después, ya no vale. Entonces, hay quien me envía, por ejemplo, 8.5, digamos, ¿no? Si lo digo, 8.5, la verdad, todavía no estaba en la retro. Entonces, ya lo voy a apuntar más, más exacto, para no rechazar la tarea automáticamente. Ok, ya tienen su actividad de participación número 7, número 8, perdón. Ahí está, ya incluí toda la tabla. Todo lo que hicimos ahorita ya está ahí. Para que puedan basarse y ayudarse. Y tengan cuidado con la calculadora. Vean, teclear bien, para que les pueda salir bien. Ok, ¿Budas? Mañana estaríamos checando esta actividad de participación. Entonces, si no hay dudas, pues nos vemos el día de mañana, miércoles. ¿Hasta la tenemos para entregarla? Disculpen. Antes de que comience la clase de mañana, a las 8. Ah, ok. Ok. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, o si al rato que lo estén haciendo, les surge una duda, pues ya saben, en el grupo de...